20, horquilla izquierda, bala adentro, y derecha a fondo se cierra, 4, corta, a izquierda 4, se estrecha, a derecha a fondo, 30, freno fuerte, horquilla derecha sobre cima, sin corte, 80, derecha 6, sigue, a izquierda 5, sin corte, 100, recto a izquierda, gran corte, 100, izquierda 6, 50, derecha 5, sigue, izquierda 5, sobre cima, corte, y derecha 4, corta, corte pequeño, se estrecha, a izquierda 5, corte, 30, freno fuerte, recto a izquierda, sin corte, 80, izquierda 4, sigue, a cuidado, derecha 5, freno fuerte, se cierra recto, a derecha, se ensancha, para izquierda a fondo, y recto a izquierda en cruce, corte pequeño, a derecha a fondo, 200, cuidado, recto a izquierda, corte sobre saltos, se ensancha, 30, izquierda 6, 50, derecha 5, corta, a izquierda 6, sigue, y derecha 4, 40, peligro, derecha 3, estrecha, en cruce, a izquierda 3, corta, a derecha 5, se cierra, larga, para izquierda 3, corte, y derecha 3, 30, horquilla cerrada, derecha, 30, izquierda 3, se abre, larga, y se cierra, para cima, a derecha 6, e izquierda a fondo, 30, izquierda 5, sigue, sobre cima, y derecha a fondo, para izquierda a fondo, larga, y derecha 6, larga, se estrecha, a izquierda, a izquierda a fondo, sobre cima, 100, cuidado, freno fuerte, chica en izquierda, a recto, a derecha, se ensancha, 100, derecha 5, sin corte, a izquierda 4, corta sin corte, a derecha 6, 30, freno fuerte, para recto, a izquierda, corte 6, estrecha, 300, cuidado, freno fuerte, para recto, a izquierda, corte pequeño, en cruce, 100, derecha 6, e izquierda 6, 50, cuidado, derecha a fondo, en cruce, se ensancha, de izquierda 5, sigue, para derecha 6, larga, se cierra, 4, sigue, horquilla izquierda, 100, izquierda 4, sigue, 30, horquilla derecha, 30, y derecha 5, corta, a izquierda 4, y derecha 5, sigue, para cuidado, izquierda 2, a cruce, derecha 2, sube, se estrecha, y derecha 4, se cierra, e izquierda 3, paches, y derecha a fondo, a izquierda a fondo, y derecha 4, se cierra, corta, e izquierda 6, a derecha 5, y derecha 4, corta, 80, freno fuerte, horquilla derecha sin corte, a izquierda 4, larga, sigue, se abre, y derecha 5, 30, cuidado, freno fuerte, cruce izquierda 3, estrecha, recto a derecha, y recto a izquierda, derecha 5, sigue a izquierda, a fondo, 200, paches, cuidado, freno fuerte, para recto a izquierda, corte pequeño, 200, derecha 6, se cierra 5, larga, sigue, 30, izquierda 6, se cierra, 30, a derecha 4, corta, y meta. ¡Gracias! ¡Gracias!